El diputado federal por el Distrito 8 de Guadalajara, Leobardo Alcalapadilla, destacó que durante su segundo año como legislador, atendió a más de 29 mil personas con problemas de adicciones, de salud o situaciones emocionales, al visitar 63 colonias y trabajar con 31 brigadas de servicios médicos. El también aspirante a la Alcaldía de Guadalajara en 2015, comentó que aunque la mayor parte del tiempo está legislando en el Distrito Federal, los fines de semana hace trabajo en su distrito. Habla Leobardo Alcalá. Durante el mensaje con motivo de su segundo informe de actividades, el diputado federal priista dijo que ningún legislador se avergüenza por haber aprobado las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, ya que con estos cambios se moverá a México, confió Leobardo Alcalá. Manifestó su institucionalidad al gobernador Aristóteles Sandoval y al Partido Revolucionario Institucional. Y sobre la carrera de los aspirantes a gobernar la capital de Jalisco, dijo que las encuestas lo colocan al frente, pero es temprano para definiciones. Habla Leobardo Alcalá. Yo estoy muy tranquilo, yo creo que todo el mundo nos debemos de preocupar por lo que dejemos de hacer. Cada quien está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío. Hoy las encuestas me están favoreciendo al interior del partido. Pero bueno, yo creo que va a haber muchos perfiles que se vayan a estar observando y viendo y nosotros esperemos encabezar el proyecto. Y repito, el resto de los compañeros merecen toda mi gratitud y respeto. Al informe asistió el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, y diputados federales tanto de Jalisco como de otras entidades. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Edgar Olivares González.